Hola, hola a todos. Ya es viernes, viernes de estilo saludable. Recuerden que este es su programa de nutrición en el que trato de traer temas muy, muy importantes, pero en palabras sencillas, para que poco a poco cambiemos nuestro estilo de vida y tengamos más salud. Bueno, soy Esther Schiffman, soy nutrióloga y tengo hoy como invitada una persona que admiro mucho porque bueno, además de haber sido su alumna en algún momento, es más dos veces también en la maestría, ahorita hizo un doctorado, un doctorado en salud pública o administración? En administración pública. En administración pública y pues realmente tenemos mucho que aprender de ella porque las políticas públicas es lo que realmente hace que haya cambios en un país y necesitamos mucho, mucho cambiar la realidad de México. Así es que bienvenida la doctora Esther Nizán. Hola, pues muchas gracias. Qué lindas porras. Gracias Esthercita. Ya sabes que te quiero mucho, alumna brillante. Acuérdense que los alumnos superan al maestro. Así que bueno, estamos aquí muy contentos de participar en tu programa y pues muchas felicidades. Con gusto daremos algunas información interesante para que los radioescuchas puedan tomar decisiones informadas con el nuevo etiquetado nutrimental. Y es justo, vamos a hablar de eso, del etiquetado nutrimental. No sé si ustedes que nos están escuchando sepan, pero ahorita la industria está teniendo muchísimo que hacer porque se viene un nuevo etiquetado nutrimental. Estas etiquetas que luego no sabemos ni qué dicen y nos complican un poquito la toma de decisiones, pues ya viene un etiquetado nuevo y para eso estamos con la experta. Que bueno, la escuché en una entrevista hablar del tema y la verdad es que sabes muchísimo. Te agradezco mucho estar en este programa y pues comenzamos. Si quieres platicando, antes de que nos vayamos a la parte del etiquetado, qué está pasando en México. ¿Por qué es importante este cambio de etiquetas? Claro que sí. Muy bien, pues me gustaría comenzar desde el principio platicando un poco una grave situación que estamos viviendo en México relacionado con el tema de la salud. Fíjense que bueno, desde el 2016 la Secretaría de Salud, por primera vez en la historia, hizo una emergencia sanitaria, o sea, dictó que México está en emergencia sanitaria provocada por la gran cantidad de personas que sufren obesidad y diabetes. Entonces, desde el 2016, bueno, desde antes, desde el año 2000, 2005, 2010, empezó a crecer desmesuradamente las personas que están padeciendo sobrepeso, obesidad y diabetes en nuestro país. Y me gustaría platicar un poquito cómo ha sido esta transición epidemiológica, es decir, cómo las enfermedades se han ido cambiando a lo largo del siglo pasado y de este siglo, y para llegar a ver por qué está cambiando, qué es lo que estamos haciendo mal, o por qué estamos cambiando esta forma de enfermarnos. Entonces, les cuento, el siglo pasado, en 1920, 1930 hasta el 50, las principales causas de muerte en el país se debían a enfermedades infecciosas, es decir, a neumonías, a gripas, a enfermedades diarréicas, a infecciones en general. Y poco a poco, pues la medicina fue ganando terreno, empezaron los antibióticos, empezaron muchas cosas que nos ayudó a cambiar estas enfermedades infecciosas, pero empezaron a surgir las enfermedades que llamamos ahora las enfermedades del estilo de vida, las enfermedades crónicas no transmisibles, como la obesidad y la diabetes. Entonces, por ejemplo, hoy en día, las primeras cuatro causas de muerte en el país son derivadas de enfermedades que pueden ser prevenidas, pueden ser, digamos, evitadas, porque, por ejemplo, tenemos que en la primera causa de muerte, está las enfermedades del corazón. Enfermedades relacionadas con una mala alimentación, una alta ingesta de grasas, de colesterol, etcétera. Y en segundo lugar tenemos a la diabetes. La diabetes también es una enfermedad relacionada con la forma de alimentarnos y el estilo de vida, entre otras razones, ¿no? Entonces, ha ido cambiando. También tenemos al cáncer, tenemos enfermedades del hígado, tenemos, pues, enfermedades cerebrovasculares relacionadas con la hipertensión. Pues, ¿qué ha pasado en estos últimos años, en estas últimas décadas, diría yo, en las últimas dos o tres décadas? Las enfermedades se han convertido, digamos, en enfermedades relacionadas con cómo vivimos, qué hábitos tenemos, cómo nos alimentamos. Y entonces, surgen este tipo de problemas. Ahora bien, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y por qué estamos muriendo de estas enfermedades? ¿Por qué estamos padeciendo esto? Bueno, esto está directamente relacionado, como ya lo dije, con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vida, con nuestros hábitos. Entonces, los hábitos o la forma de alimentarnos va directamente relacionada con la salud. Y eso es algo muy curioso, porque en México mucha gente todavía no relaciona que la forma en cómo nos alimentamos está directamente relacionada con la salud. Y eso es una cosa muy curiosa, ¿no? Que tú le haces preguntas a la gente por qué tiene diabetes o por qué se complicó su diabetes y no te dicen que es porque comían o tomaban muchas bebidas azucaradas o porque comían muchos azúcares, etcétera, ¿no? Es porque es parte de, ¿no? Yo he visto mucho eso. Ya, como toda mi familia tiene diabetes, es algo que a mí me va a pasar, haga lo que haga, ¿no? Es como algo ya parte de mí, ya ni me asusta a veces tener diabetes porque es como algo ya muy común. Pero aparte me interesa mucho lo que dices porque justo cambiamos muy rápido. En menos de 30 años la situación que había ahora es bien diferente, pero la mentalidad sigue siendo como si tuviéramos esa desnutrición y esas enfermedades diarréicas de antes, ¿no? Entonces, es come mucho, ¿no? Entre más gordito, más sano, entre más llenes tu pancita, el corazón va a estar más contento. Todas estas situaciones que vienen de nuestros abuelos de esos 50 años donde sí realmente había desnutrición y tenías que comer bien y que el que comía y era gordito, pues era saludable porque no se enfermaba de diarrea y esas cosas. Así es que nos hemos quedado con la cultura de la desnutrición, pero con el exceso de los ultraprocesados y de todos estos alimentos azucarados que han cambiado mucho eso, ¿no? Qué interesante transición que ha vivido México y que no nos hemos adaptado a esta nueva realidad. Exactamente. Fíjate, Esthercita, yo ahorita en el periódico de hoy salió una noticia que el DIF hizo una evaluación, bueno, otro diagnóstico de obesidad a más de 2.500 escuelas de educación básica y fue impresionante el diagnóstico que obtienen, que es 6 de cada 10 niños presentan sobrepeso y obesidad. 6 de cada 10, imagínate, es casi el 60% de los niños presentan sobrepeso y obesidad en nuestro país. Es muy triste. Yo me acuerdo hace 18 años que empecé a dar consultas. Primero empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Perinatología y fuimos a escuelas públicas a medir a los niños pensando en que ya iban a empezar a presentar obesidad en la etapa escolar y pensando que nos íbamos a encontrar a niños con sobrepeso, con alto riesgo de tener diabetes, pero bueno, que pudiéramos hacer un programa de intervención a esa edad y ayudarlos a prevenir. ¿Y qué nos encontramos ya desde hace 18, 20 años? Que estos niños ya tenían hipertensión arterial, ya tenían resistencia a la insulina, ya tenían muchísimos problemas. Ahí fue como mi asombro y por eso decidí especializarme realmente en obesidad y en obesidad infantil. Porque sí creo que si nosotros ayudamos en etapas tempranas, vamos a lograr cambiar esto. Porque a veces ya en los adultos ya nos es difícil cambiar de hábitos, ¿no? Pero bueno, con los niños ojalá todavía tengan esta parte, ¿no? De ayudarlos. Claro que sí. Los niños están a tiempo de cambiar y de tener hábitos, digamos, más saludables. Pero lo más importante pues va a ser el trabajo con los padres porque son los que les dan los alimentos, ¿no? Entonces, fíjate, vamos a hablar ahorita un poco, me gustaría adentrarnos a esta parte de cómo elegimos los alimentos. ¿Por qué comemos lo que comemos? Entonces, existen diferentes factores que determinan nuestra alimentación. Tenemos los factores biológicos, los factores culturales, sociales. Tenemos los factores psicológicos y tenemos otros factores del ambiente. Entonces, bueno, los factores biológicos son aquellos factores que, bueno, por el organismo, por su fisiología, necesita comer pues lo que sea suficiente de la dieta, ¿no? Y depende de la edad de cada persona, depende de sus características. Por ejemplo, si eres un adulto mayor y te falta la dentadura, pues tienes que comer a lo mejor alimentos picaditos o molidos. Los niños, pues poco a poco tienen que ir teniendo los nuevos alimentos para lo que era la lactación, ¿no? Introducir nuevos alimentos diferentes de la leche. O sea, eso es la parte biológica, fisiológica. ¿Qué alimento te cae bien? Si tienes intolerancia a algo, etcétera. Pero lo más importante, la parte biológica es la parte genética y esa es casi imposible modificarla. De hecho, la genética es muy difícil, ¿no? Eso es con lo que ya nacemos y no podemos modificar. Pero todo lo demás sí lo podríamos modificar. Por ejemplo, bueno, los factores culturales que implican nuestra tradición, nuestra costumbre, esos son complicados de modificar, pero en un punto se pudiera también cambiar en cierta forma, ¿no? Tenemos los factores económicos, por ejemplo, ¿qué es lo que sí podemos pagar? ¿Con qué vamos a comprar nuestra alimentación? Lo que esté accesible a nuestro bolsillo, pues va a ser de las cosas más importantes, ¿no? Por las cuales vamos a poder comer algo. La parte geográfica también. ¿Dónde nacemos? O sea, ¿qué se produce en nuestra localidad? ¿Qué venden en las tiendas? ¿Qué se produce? ¿Qué frutas? ¿Qué verduras? Entonces, todo esto va a hacer que comamos o no comamos algo. La parte ambiental, que ahorita la quiero ver, porque eso lo vamos a tratar un poquito más a profundidad, que va relacionado con el etiquetado. Pero me gustaría platicar un investigador muy interesante que se llama Paul Rossán, americano. Hizo una categorización de cómo la gente elige sus alimentos. ¿Y sabes cómo los elige? Hizo cinco categorías. La categoría, primero por el sabor, o sea, el gusto. La categoría económica, o sea, por el precio o la accesibilidad. La disponibilidad, o sea, qué tan disponible esté un alimento. La parte nutrimental, o sea, la calidad nutrimental. Y la parte higiénica. Son cinco categorías. Ahora, el mexicano, ¿cómo come? ¿Cómo comemos primero? ¿Cómo elegimos? Lo primero, primero que tenemos que tener en un alimento es que esté rico. El sabor. El sabor es lo número uno. Lo dulce y lo salado, ¿no? O sea, nos fascinan las cosas dulces. Además eso, o sea, el sabor, fíjate, los sabores que más gustan son lo dulce, lo salado y lo grasoso también. O sea, son sabores fuertes, digamos, que tienen más condimento. Todo esto es lo que más gusta. Pero lo primero es el sabor. Y la segunda cosa importante para que una persona coma algo en México, son mexicanos, es la accesibilidad. Es decir, el precio que esté económicamente accesible a mi bolsillo. Y la disponibilidad, o sea, que esté cerca, que lo tenga a la mano. O sea, disponible y el precio, ¿no? Económico o barato. La tiendita que ya abrieron 25 mil franquicias en todo México y que tiene eso barato, con mucho sabor y a la esquina, pues obviamente ha sido un factor bien importante en que cambiemos nuestras elecciones, ¿no? Porque antes tal vez lo único que tenías era a tres cuadras, pues tu tienda de abarrotes y tal vez te comprabas, no sé, ¿no? No sé, una fruta o un yogurt, aunque hubiera sido un poco más azucarado, pero pues no había muchas opciones. Y ahora, en la esquina está algo que te cuesta muy, muy barato y que es de muy poca calidad y muy, ¿no? Elemental. Claro que sí, fíjate. Imagínate, en el metro, yo veo, ¿no? La gente va al metro, sale del metro y a la puerta del metro, además van sin desayunar porque van corriendo y van a estar al trabajo, se encuentran en el puesto de la señora de las tortas de tamal o el puesto de cualquier cosa, ¿no? De los jugos o lo que sea, ¿no? Y entonces está accesible. Ahí está luego, luego, rápido, barato, rico, pues tiene todo. Entonces el mexicano es muy dado a comprar y a comer en puestos callejeros porque es, digamos, lo que está cerca, lo que está rico y lo que está barato, ¿no? Entonces, bueno, todos estos hábitos, la dieta tradicional mexicana, desafortunadamente, se ha perdido, se ha cambiado. ¿Qué era la dieta tradicional mexicana? La dieta tradicional mexicana era el consumo de tortilla con leguminosas, o sea, frijoles más que nada, hábitas, lentejas, combinados, que eso da muy buena calidad proteínica, con productos de la milpa, es decir, chiles, salsas, jitomates, tomate verde. Entonces se comía mucha verdura verde, muchas verduras, combinadas con la tortilla y los frijoles. Y todo esto se ha sustituido, como bien dices tú, por los alimentos que están cerca, rápidos, sabrosos, ultra procesados en muchas de las ocasiones. Y entonces este cambio drástico es lo que ha hecho que la gente esté padeciendo muy fácilmente el sobrepeso. Que mucha gente se excusa en esa parte del precio para no elegir algo, ¿no? Porque piensa que comer sano es caro, porque piensa que comer sano es salmón. Cuando comer sano es torta frijoles y verdura. O sea, la cosa es que en el puesto de la señora, como dices, no venden un taquito de frijoles y que se abajó en grasa. Siempre está esta parte muy grasosa, muy frita y sin proteína, sin frijolito. Exactamente. ¿No? Sin alguna fuente de proteína saludable, por decir así. Está el chicharrón, está tal vez la manteca del tamal, pero no hay una fuente de proteína como tal. Si hay pollo, hay una tirita de pollo, pero no es una fuente de proteína. Exacto. Exacto. Y además no sabemos con qué grasa lo cocinaron. Por ejemplo, esas grasas que están, digamos, para freír las quesadillas o las, no sé, los sopecitos, las fritangas que venden, es una grasa que está calentada, 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 calentada y eso hace que se convierta en grasa trans. Ahorita vamos a hablar de las grasas trans, pero las grasas trans son las grasas que el cuerpo no digiere, entonces se quedan y son las que se pegan en las venas. Realmente es muy peligroso consumir alimentos con grasas trans. Entonces, bueno, todo esto son los factores que nos determinan nuestra alimentación del día y pues es lo que nos está llevando a esta situación de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Entonces, este, bueno, eso es importante mencionarlo para que nuestros radioescuchas puedan comprender por qué estamos viviendo lo que vivimos y también lo increíble es que las mismas personas no se dan cuenta que tienen un problema. O sea, la gente por sí misma no se percata que el, que tener sobrepeso o diabetes es un problema y entonces, pues no está haciendo nada para combatirlo ni atacarlo. La primera cosa que tenemos que hacer para combatir un problema es darte cuenta que tienes un problema. ¿Estás de acuerdo? Claro, por ejemplo, si ahorita nos están escuchando y ya dicen, mira, sí, creo que tengo ese problema, siempre salgo a las carreras, no salgo preparado y me compro cualquier cosa en la esquina o saliendo en metro o en la tiendita o así. Entonces, voy a cambiar, voy a empezar a tratar de salir en casa. Sería como una opción, ¿no? Tratar de comer en casa cosas que preparemos nosotros, que no reutilicemos el aceite, fruta, verdura, tus frijolitos, tu tortilla de maíz y usar el etiquetado para esos momentos en el que sí, no estamos peleados con la industria, sino que pudiéramos ir a la tiendita porque pues ya pasaron tres horas, ya tengo hambre y comprarme algo, pero que yo sepa elegir dependiendo tal vez de mi desayuno, dependiendo de mi estilo de vida, dependiendo de lo que hice ese día y que tanta hambre tengo, que yo leyendo la etiqueta pudiera tomar buenas decisiones. Pero ahorita creo que esta parte del etiquetado está mal, ¿no? Cuéntanos cómo está el etiquetado actualmente y qué problemas tiene. Exacto, exacto. Bueno, a raíz de toda esta problemática, el gobierno pues ha hecho un paquete completo de políticas públicas relacionadas con mejorar esta situación o combatir la obesidad y la diabetes. Tenemos la regulación de los alimentos en las escuelas, el impuesto a las bebidas azucaradas, tenemos otras políticas públicas, pero una de ellas que es en la que nos vamos a enfocar es el etiquetado nutrimental, como bien lo dices tú. Y ahorita está teniendo mucho auge porque justamente en marzo de este año, en el 2020, se aprobó ya la nueva norma 051, es la norma que rige el etiquetado nutrimental y ya se va a permitir tener un etiquetado nutrimental, como lo llamamos, con sellos de advertencia para poder ver fácil, claro, directo, cuáles son los alimentos empacados o procesados que tienen, se concentran, digamos, en los nutrimentos críticos que podrían hacer algún daño a nuestra salud. Entonces, se concentran en los alimentos altos en azúcares, altos en grasas en general, altos en grasas trans, en energía y en sodio. Entonces, tenemos que puede tener una etiqueta, cinco sellos. Los sellos, ¿qué serán? Son unos octágonos negros que dicen exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de energía o de calorías. Entonces, estos octágonos, no va a haber modo de que no los vea la gente, van a estar puestos en la etiqueta, van a estar puestos en la cara frontal del paquete del alimento y se van a ver claramente, como podemos ver en la imagen, los sellos van a estar puestos en las etiquetas, en el empaque del alimento y se va a ver claro y insinu. ¿Listo para qué? Que ahorita es uno de los principales problemas, ¿no? Yo veo que en la parte frontal de los productos son cosas muy llamativas y mensajes tal vez no tan verdaderos. Es decir, todos hemos visto, ¿no? Como en algunos aceites está el sin colesterol. Cuando nosotros sabemos que un aceite vegetal no tiene colesterol, ¿no? Pero es como esta parte engañosa de algo que es real, pero no es lo más relevante de ese producto o inclusive a veces no es real para nada, ¿no? Todo ese mensaje grande que vienen los productos o los personajes o las cosas amigables para los niños y que piensen que ese polvito azucarado, pues, te hace fuerte porque está este animalito fuerte en la imagen. Y yo creo que ese es el principal problema, que nos estamos engañando. Estamos comprando un producto pensando que es sano cuando es todo lo contrario a lo que nosotros buscábamos. Claro. Sí, fíjate, me gustaría nada más explicar lo que hay hasta hoy. En el 2015 se instituyó un etiquetado frontal que se llamó las GDAs, las Guías Diarias de Alimentación. Y si se fijan, también se ve aquí en la imagen, son unos cuadritos que dicen, digamos, el valor, el porcentaje de lo que nuestro cuerpo requiere en la dieta recomendada por el día, ¿no? De 2,000 calorías casi siempre lo hace. Entonces, realmente es algo muy confuso porque la gente, uno, es que no sabe las calorías. No sabe cuántas debe de comer. No sabe el porcentaje. Entonces, vienen los datos como en cantidades muy precisas y realmente la gente no lo entiende. De hecho, este etiquetado fue promovido mucho también por la industria alimentaria porque, bueno, un poco, la verdad, pues, es que decirlo, pero es plan con maña para que la gente no entienda qué es lo que realmente se está comiendo. Entonces, estas GDAs tienen unos cuadritos en el empaque que además tienen bastantes fallas porque la porción que viene allí no es la porción, digamos, de todo el empaque. Por ejemplo, muchas veces una porción es 30 gramos y el empaque trae 2.5 porciones. Entonces, lo que hay hoy, por ejemplo, tendríamos necesidad de tiempo para poder interpretarlo. Saber matemáticas para poder multiplicar, ¿no? O sea, lo que dice ahí, por ejemplo, la energía, por decirte, si te dice 50 kilocalorías por 30 gramos, pero en el empaque vienen 3, pues habría que multiplicarlo por 3. Entonces, son 150 en lugar de 50. O sea, está muy confuso, es poco comprensible, necesitas tiempo para interpretarlo, necesitas hacer cuentas matemáticas y realmente es un etiquetado muy poco comprensible. De hecho, el Instituto Nacional de Salud Pública hizo una investigación muy interesante, incluso con nutriólogos sobre el etiquetado frontal, ¿no? Las GDAs. Y se obtuvo que solamente el 17% de las personas, o sea, casi nadie, entienden ese etiquetado. O sea, imagínate qué grave. Los que estudiamos nutrición no lo entendemos. Imagínate a la gente común y corriente que no sabe de nutrición, menos. Y también a alguien que tenga un trastorno de la alimentación, que se quiera cuidar mucho, porque sí hay personas que se quieren cuidar y que tratan de ser muy obsesivas con estos numeritos, pero les genera una ansiedad tremenda, es demasiado estrés, ¿no? Porque son tantos números, que es tan confuso, que ni siquiera para el que se quiera cuidar y tomar decisiones le sirve, ¿no? Realmente te confunde más, te hace tomar malas decisiones, ¿no? Exactamente. Realmente se requiere tiempo. Además, otra cosa que no es conveniente es que, por ejemplo, la cantidad de azúcares ponen azúcares totales. ¿Qué es azúcares totales? Los azúcares que tienen forma natural el alimento, más los azúcares añadidos. Entonces, ahí, por ejemplo, estás confundiendo ya el azúcar total y no nada más el azúcar que se añadió al alimento. Que el nuevo etiquetado diagonal de advertencia, en la primera fase, ahorita vamos a ver si quieren las tres fases del etiquetado y cómo van a ir teniendo más alimentos cada vez, ¿no? Pero la idea es que van a separar los azúcares que se añaden al alimento. Entonces, uno va a saber qué cantidad de azúcar se le añadió a este alimento y eso es lo que te va a hacer un alarma, ¿no? De que, bueno, si le añadieron demasiado azúcar, es como añadirle cucharaditas de azúcar a tu comida. Claro. Tú ponte a ver, o sea, un refresco de cola, a lo mejor tiene 12 cucharaditas de azúcar. ¿Tú le darías a un hijo 12 cucharaditas de azúcar que se las tomara así nada más? Pues no. Entonces, la idea de este nuevo etiquetado es que muestre la cantidad añadida de azúcares, de grasas y, bueno, la energía total, ¿no? Y sí creo que es importante porque hay alimentos muy buenos que son procesados. Digo, no todo lo que vamos a comer es fresco. Entonces, claro, tomarte un yogurt es muy saludable. El problema es que, como tú dices, el yogurt tiene carbohidratos porque es el azúcar de la leche que es de manera natural y que esa realmente es saludable. O sea, no hay que tenerle miedo a todos los carbohidratos y realmente tenemos que consumirlos. Pero, como tú dices, están mezclados. Entonces, tú ya no sabes si es el carbohidrato de la leche o es el carbohidrato de la mezcla de mermelada con azúcar que le echaron, que dice que es de fruta. O no sé, si le pusieron fruta o era azúcar que le dicen fruta. En fin, es... O pura mermelada. Exactamente, porque viene todo mezclado en un numerito y dices, bueno, pues no, son azúcares, no. Chancy no era tan malo el producto y era un carbohidrato. Exacto. Pero es muy difícil saber. Exactamente. Entonces, bueno, este etiquetado frontal a las GDAs ya se va a terminar, digamos, en el día primero de octubre de este año, de 2020, ya inicia, ahora sí ya por ley, todos los productores de alimentos, todas las personas que hacen empaques van a tener que poner el nuevo etiquetado frontal con octágonos de advertencia relacionado con estos nutrimentos críticos. Entonces, ahora sí va a empezar, digamos, una forma más clara de poder identificar estos nutrimentos. Ahora, ¿en qué va a consistir? ¿Cómo van a hacer esta, digamos, esta implementación del nuevo etiquetado? Bueno, se dividió en tres etapas, en tres fases. La primera fase va a iniciar justo el 1 de octubre por tres años. Y en esta etapa se va a incluir solamente los azúcares añadidos, grasas añadidas, o sea, lo que se agregó al alimento. Nada más. Y va a depender. Bueno, hay una tabla, si les parece bien, la podemos poner allí en la entrevista, también en la imagen, donde te dice que, ah, otra cosa bien importante, van a ser por 100 gramos la porción, todos van a ser lo mismo. ¡Ay, qué malgrada! Porque ahorita, pues una porción de 30, y entonces, yo tengo una amiga que decidió vender su granola que es deliciosa y súper saludable, pero entonces, para entrar al supermercado, le exigían que tuviera ciertas calorías. Entonces, ella tuvo que dividir sus porciones en minis para que le dieran las calorías, pero al final, ¿no? Como que era nada más cambiar los numeritos del empaque, pero era el mismo producto. Pero es por esta parte del rollo de los gramos. Es mejor que todo lo compares 100 gramos contra 100 gramos y tú ya sabes, sabes que me conviene más esta granola que esta granola porque es el mismo peso, ¿no? A que esta me está engañando la etiqueta porque le pusieron una porción mini, pero yo no voy a ponerme a pensar las porciones, ¿no? Claro, lo que pasa es eso. Ahora va a ser todo por 100 gramos lo que te va a permitir hacer estas comparaciones, como dices tú, de la granola con la otra granola, el cereal con el cereal, y no va a haber, incluso los alimentos mini, que sí van a seguir, la porción es 100 gramos. O sea, van a tener los sellos. Ya no va a haber modo de que como venían 20 gramos en el paquetito, en 20 gramos pues hay menos azúcar. No. Se va a hacer para los 100 gramos. Entonces eso es un gran beneficio porque realmente vas a poder hacer las comparaciones y al momento de la compra pues tomar una decisión con más información clara y directa, ¿no? Otra cosa bien interesante va a ser que los alimentos que tienen más de un sello ya no van a poder, se van a regular los avales. ¿Te acuerdas? Que había alimentos que los avalan la Asociación de Pediatría o la Academia de Medicina o la Sociedad de Neutriología. Bueno, ya por ley, un alimento que tenga más de un sello ya no va a poder, o sea, si contiene sellos ya no va a poder tener ningún aval de asociaciones digamos reconocidas relacionadas con el tema, ¿no? Otra cosa interesante es que también a partir de abril se supone que todo esto se está haciendo también para que las mismas empresas, la industria alimentaria, vaya reformulando sus productos. La idea es que vayan disminuyendo la cantidad de sal, de sodio, de azúcar, de grasas, etcétera. Entonces, tienen que ir reformulando poco a poco sus productos y para esto van a tener todos estos años, ¿no? Sí, porque también no queremos satanizar a la industria. No, claro. Ellos tienen un problema ahorita porque es hacer nuevos empaques, hacer nuevas fórmulas, como tú dices, buscar nuevas estrategias. Entonces, también es un gasto para la industria. No es tan fácil todas esas políticas públicas. Al final, se busca el bienestar de la sociedad y pues la sociedad también tiene esta parte de la industria, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, como tú dices, que se hagan fases para dar tiempo a que las dos partes se vayan acostumbrando a esta nueva política, ¿no? Exacto. Porque ve, la primera fase que va a durar tres años es solamente los azúcares añadidos o los productos, los nutrientes añadidos. y también a partir de abril, otra cosa interesante es que ya no van, los alimentos que tengan más de un sello o sellos en general, ya no van a poder tener elementos publicitarios, especialmente para los niños. Por ejemplo, las cajas de los cereales, se les va a quitar a lo mejor el conejito, el tigre, si no mejoran su fórmula, ¿no? Eso va a ser el bien. Porque sí está comprobado que compramos porque los niños nos exigen que les compremos, es decir, ven un anuncio de este personaje tan atractivo, estos colores tan llamativos, y entonces quieren ese producto. Entonces, que realmente lo pidan porque les gustó el sabor y que cuando se acuerden, pero no que les atraiga el personaje o el regalito que trae, o este tipo de cosas que los hace elegir un producto que seguramente no es tan sano, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso también va a tener un punto importante, ¿no? Que mientras no se reformule el producto, pues va a tener que eliminar todas estas caricaturas, estos elementos atractivos publicitarios, ¿no? Para los niños. Bueno, regresando a las fases. La segunda fase va a empezar dentro de tres años, es decir, en octubre del 2023. Y ahí se va a hacer una modificación a los límites del criterio nutrimental. Va a ser más exigente. Es decir, si ahorita era 275 kilocalorías en 100 gramos, que esa es para tener un sello de alta energía, este, va a ser más estricto. O sea, en tres años se les da a la industria para que puedan reformular. Y si no, pues va a ser más estricto y van a tener que tener estos sellos. Y luego, pasando a esta etapa de los tres años, fíjate, ya en el primero de octubre de 2025, o sea, en cinco años, entra la fase 3. Esta fase 3 está, bueno, es interesante, porque ahora se van a aplicar los criterios del exceso, a todos los nutrimentos. Es decir, los que traigan el alimento natural, más los añadidos. Entonces, por ejemplo, si un helado tiene la grasa natural de la leche, el azúcar natural de la leche, pero además le agregan un poco más de azúcar y un poco más de lo que sea, ¿no? Grasa, lo que sea. Ya en el 2025, el criterio va a ser abarcar a todo el alimento. O sea, ahora sí, va a incluir todo tipo de alimento que sea alto en azúcar, alto en grasa, alto en sodio y alto en energía. Guau. ¿Y va a venir separado por añadidos o parte del producto? ¿O cómo va? O se va a hacer la suma? Bueno, ahorita, por lo pronto, lo que se va a poner en la etiqueta es lo añadido. Y, ah, bueno, esto es importante decir. Digamos, la etiqueta nutrimental es la información que trae un producto en el empate y consta de tres partes. Las tres partes son la lista de nutrimentos que tiene, la clásica lista, como lo podemos ver en la imagen, son tres componentes. La lista que tiene de todos los nutrimentos y ahí tiene que venir por separado los azúcares naturales y los azúcares añadidos. Ah, que bien. O sea, va a tener que venir por separado. También las grasas trans van a tener que venir, bueno, esas siempre vienen, pero vienen por separado. Sí, después, el etiquetado frontal, que son los hexágonos, los sellos, ¿no? Que van a venir en la parte frontal del empate. Alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasa, alto en energía. Perfecto. Y también tienen que tener la lista de ingredientes. Son tres elementos o tres componentes que tiene que tener una, bueno, lo que se considera toda la etiqueta nutrimental del producto. ¿Sí? Y, bueno, básicamente, tenemos grandes beneficios de poder tener estos sellos a la vista porque si te fijas, ya no dicen cantidades, ya no vienen porcentajes, ya nada más viene exceso, exceso calorías, exceso azúcar, ¿no? Entonces, la gente va al supermercado o a la compra y en el momento de estar allí va a tener más información para poder tener una compra más informada. Entonces, realmente puede hacer, como decíamos, ¿no? Hace ratito, estas comparaciones y va a poder elegir alimentos pues que tengan menos sellos o que tengan, o bueno, que tengan, digamos, ahora, si yo me encantan los alimentos o siempre compro los que de casualidad tienen muchos sellos, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo interpreto estos sellos? Este, bueno, pues justamente va a servir para que nosotros mismos tengamos un control y una concientización como consumidores de lo que me estoy comiendo. Entonces, como dices, no hay que satanizar los alimentos, hay muchos productos muy buenos, excelentes, que realmente, pues, no son perjudiciales a la salud, pero podemos nosotros hacer un equilibrio, un control sobre lo que vamos a comprar. Si un día compramos a lo que tiene varios sellos, pues al otro día compraremos el que no y al otro día un poco sí y nosotros podríamos tomar estas decisiones de cómo hacer este control sobre todo, ¿no? Claro, y también tener ese libro durante el día, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué? No me fui preparado a la oficina o a la escuela, entonces tuve que comprar en alguna tiendita y los sellos, ah, pues sí, me compré algo muy azucarado o muy grasoso y entonces en mi cena yo elijo algo que no esté frito, que no tenga grasas, porque la idea es comer un poquito de todo, disfrutar estos alimentos que sí nos facilitan la vida, que sí vivimos en un ambiente bien estresante y bien rápido, bien, ¿no? Necesitamos cosas prácticas, entonces una manera de expresionar a la industria que cada vez nos ofrezca mejor, pero también es saber cómo introducir estos productos en nuestro estilo de vida, que no excedamos, ¿no? Que no sean un exceso y que no sean la base de nuestra alimentación, pero que si los elegimos sepamos qué tiene y entonces yo ya le limito en otro momento del día, ¿no? Que sería la idea. Esa es la idea. Exactamente, esa es la idea, ¿no? O sea, como dices tú, aquí la recomendación siempre va a ser consumir alimentos alimentos de todo tipo, o sea, de los tres grandes grupos de alimentos en forma variada, este, tratar de consumir lo más natural posible, pero como dices, a veces las prisas, la carrera, la lonchera de nuestro hijo no te da la vida para hacerle cocinar todo en la casa, es una herramienta útil, ¿no? De poder adquirir estos productos, pero ya con esta concientización informada de qué es lo que me estoy comiendo y que yo asumo, ¿no? Que un día compré un alimento a lo mejor alto en azúcar o grasa, pero al otro día no y tomo estas decisiones informadas con mayor, digamos, conciencia, ¿no? Con mayor concientización. Sí. Oye, Tocayita, y esto ya se hizo en otros países, o sea, no es México el único país, entonces ya se esperan cojados, o sea, ¿qué beneficios pudiéramos esperar que pase en México gracias a esto? Claro, fíjate, el primer país que lo hizo fue Chile, que ya lleva cinco años, justamente en 2015, en 2016, justo en junio de 2016, hace cuatro años, se implementó en Chile esta política de los sellos de advertencia y ya se tienen algunos resultados positivos. Por ejemplo, bueno, información del Carlos Labastida Villegas, que es el ministro de Salud de Chile, dice que la compra de cereales se disminuyó en un 14%, aquí tengo algunos resultados que los puedo compartir. Sí, y no podemos atalizar a los cereales ni a los productos, pero la verdad, la verdad, es que es un engaño pensar que tenemos variedad de elegir, tú vas al súper y ves tantos cereales y dices, guau, ¿cómo tengo una dieta variada? ¿no? ¿Puedo elegir este o este o este? Al final es lo mismo, es el mismo trigo o maíz o arroz con diferente saborcito, pues es exactamente lo mismo. Yo digo la verdad, el otro día justo fui al súper y quería yo un cereal, ¿no? Y de verdad me costó mucho trabajo porque me fijaba en la etiqueta, en la cantidad de azúcar añadida y decía, bueno, no, o sea, la diferencia es realmente poca, aunque sea un cereal alto en fibra o tiene la fibra, es correcto y es muy buena, pero también le ponen azúcar o por ejemplo, si le ponen frutas secas, frutos secos, las pasitas, son buenas, tienen vitaminas y demás, pero también son concentrados de azúcar. Entonces, bueno, te digo que estaba yo ahí viendo y me costó trabajo identificar algún cereal que tenga menos cantidad de azúcar, ¿no? Pero bueno. Y lo vemos como un alimento saludable, no digo que no, pero entonces es nuestro desayuno, ¿no? Y yo siempre he tratado de promover de veras que se mejoren este tipo de cereales porque arraigado cultural traemos que el cereal es como un buen alimento, entonces la gente o no desayuna o se echa un pan dulce con leche o con leche aparte endulzada porque o es el atole o es la leche con chocolate o así o el juguito o desayunan estos cereales con leche que aparte se acaba la leche le echas más cereal, se acaba el cereal le echas más la leche y bueno, ahí está, ¿no? Ahí te va. a personas que hasta le echan azúcar, ¿no? O le echan el alcohol antes, o sea, o miel y así y entonces esto te sube tan rápido el azúcar en sangre que el cuerpo mientras estás joven lo baja rápidamente y entonces se están durmiendo los niños en la escuela, se están durmiendo las personas en el trabajo y realmente es un problema. Si quieren tomar estos cereales, yo los recamiendo en la noche y poquito, una pequeña cantidad y en la noche. Yo también quiero comentar en ese tema, por ejemplo, personalmente el día que desayunas un cereal, como dices, la cantidad de azúcar es tal y realmente la proteína no es tanta porque la proteína que viene en la leche sí es, pero no es tal cantidad que a las dos horas precisas que me comí el cereal me entra como una baja de azúcar muy fuerte. Para personas que tengan hipoglucemia o para personas que tengan prediabetes, digamos, o sea, que están con un azúcar un poquito elevado, no conviene para nada ese tipo de desayunos porque es muy bajo en proteína y muy alto en azúcar. Entonces, realmente lo que recomendamos los nutriólogos pues es consumir alimentos ricos en proteína por lo menos acompañados por hidratos de carbono complejos. Es decir, puede ser un huevo, puede ser pedazos de quesito, yogurt y acompañado, ¿no? Puede ser por una fruta o por una tortilla, ¿no? El huevito con la tortillita, frijolitos, o sea, que tenga más proteína porque los cereales de caja realmente sí contienen muchísima azúcar, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ser interesante de a ver qué pasa. Por lo pronto en Chile se disminuyó el 14% de la compra de los cereales. Otra cosa interesante de los resultados que comentaba que pasó en Chile es el 25% de las bebidas azucaradas también disminuyó la compra y el 17% de los postres envasados. O sea, sí ha tenido un efecto en la compra de algunos alimentos que son altos en azúcares, ¿no? También, por ejemplo, otra cosa interesante que sucedió fue que hubo una reducción promedio entre 46% y 60% de la exposición de los niños y adolescentes a la publicidad de alimentos. O sea, bajó el tema de la publicidad relacionada con las caricaturas o los personajes. también se registró en promedio 25% una disminución en el consumo de las categorías de los alimentos estudiados. Es decir, sí hubo un impacto, sí está habiendo un impacto en la compra de algunos alimentos que tengan estos sellos, ¿no? Entonces, bueno, esto se está viendo en Chile que ya llevan cuatro años con la política implementada y pues ojalá también nosotros tengamos estos grandes beneficios. Uno es que la gente tenga conciencia de lo que está consumiendo con mayor claridad y por otro lado que la industria que realmente puede hacer tener herramientas, ser una herramienta útil para algunos momentos para consumir ciertos productos, pues que también puedan reformular sus productos para poder cada vez tener alimentos más saludables, ¿no? O sea, lo que estamos comentando del consumo alto de azúcar, pues sí tiene mella en las enfermedades especialmente en el caso del azúcar, de la diabetes o de la, este, el sodio, por ejemplo, en la hipertensión arterial, las grasas en las enfermedades cardiovasculares, o sea, sí son elementos o nutrimentos críticos que consumidos en excesos nos puede producir algún padecimiento, ¿no? Creo que eso es como lo que podemos concluir de todo esto, que realmente estas políticas, este nuevo etiquetado es como un beneficio de las dos partes, tanto que la industria nos pueda ofrecer mejores cosas, que sí tenga esta presión en el que tengan que mejorar y eso está bien, no se quiere tronar a la industria sino que sea beneficio para ambas partes y que el consumidor pueda elegir. Yo estoy convencida que si nosotros estamos informados sí nos queremos cuidar, nada más a veces no sabemos qué elegir porque estamos confundidos, pero si nosotros nos dan un poco más la toma de decisiones vamos a elegir mejor seguramente y también es una invitación, quiero hacerles una invitación a los que nos están escuchando, hacer personas más activas en la toma de decisiones. Por ejemplo, en Europa que han implementado muchos cambios en los productos ultraprocesados, si se abre una tiendita que venda puros productos de veras de mala calidad, la misma gente no compra y tiene que cerrar esa tiendita. Entonces, siempre nosotros tenemos la última palabra así es que es una invitación a que seamos personas más activas en esta toma de decisiones, que presionemos a que se ofrezcan mejores productos, al final tenemos que vivir con esto y está bien, pero no dejarnos que, bueno, por este ambiente obesogénico, por esto que me rodea, pues así es mi realidad y me va a dar diabetes y me va a dar hipertensión. No es así, nosotros tenemos la última palabra y si nosotros presionamos y tomamos buenas decisiones, se nos van a empezar a ofrecer mejores cosas seguramente. Así es que no sé si quieres cerrar con algo más, Esther. Pues eso, me gusta mucho lo que acabas de decir, justamente la importancia de hacer conciencia y de, a mí me gustaría mucho concientizar, ¿no? O sea, hacer que la gente realmente se percatara que la alimentación es un elemento muy importante y que está directamente relacionado con la salud. La alimentación, por ejemplo, la actividad física también es muy importante, hacer ejercicio, caminar 15 minutitos o media hora al día, sería genial porque además esto nos va a ayudar a gastar un poco más de calorías y tener conciencia sobre estos problemas de salud que estamos teniendo y lo que siempre he dicho y he trabajado con personas y es lo que estoy promoviendo justamente es que las mismas personas seamos corresponsables de nuestra propia salud. O sea, el gobierno no va a ser el único responsable de poner las políticas públicas, de poner el impuesto a los refrescos, de la regulación en las escuelas, de todo esto, sino que realmente nosotros como personas, como ciudadanos, tengamos la corresponsabilidad del autocuidado. O sea, que nosotros mismos seamos responsables de nuestra salud y pensemos qué podemos comer, cómo podemos alimentarnos, cómo podemos aprender más para poder hacer cocina más saludable, tener estas habilidades útiles para la vida en general, para poder alimentarnos mejor, hacer un poquito más de ejercicio y ser corresponsables con nuestra salud, ¿no? ¿Quién más que nosotros mismos que nos importe nuestro propio cuerpo, ¿no? Creo que esa es la concientización. Solo tenemos un cuerpo y tenemos que cuidarlo, ¿no? Y cuidarlo no es comer aburrido y malo y ensaladas, o sea, realmente es elegir mejor y es nutrirnos y comer nuestra dieta de la milpa y nuestros frijolitos tortillas de maíz. Eso es cuidarnos, eso es realmente querer tu cuerpo y tomar acciones en pro de tu salud, así es que te agradezco mucho. Exacto. Estar con nosotros, ya sabes que eres de nuestras invitadas favoritas de regresar, así es que... Con mucho gusto, con mucho gusto, y muchas gracias, a mí también me encanta, te felicito mucho por tu programa, realmente es una gran labor lo que haces, ¿no? Promocionando todos los temas que se tratan en el programa, porque siempre ayudas a personas y la gente aprende bastante con los programas, con tus invitados y contigo misma, ¿no? Que realmente eres una buena maestra, un buen ejemplo a seguir y pues mil, mil gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias, se aprecia mucho el espacio. Y a todos los que nos escuchan y bueno, ojalá que este nuevo etiquetado nos traiga muchas cosas buenas en México, estoy segura que sí y no se olviden que hoy es viernes de receta saludable y como en todo hay excepciones y tampoco hay que satanizar todo y tampoco hay que volvernos extremos, también hay alimentos que son la excepción a la regla y que van a poder tener sellos pero que no necesariamente esas grasas, por ejemplo, si dice alto en grasas, esas grasas siempre son malas, ¿no? Y un ejemplo es el cacahuate, el cacahuate es una de mis proteínas vegetales favoritas, tiene proteína de calidad, tiene grasas saludables, así es que hoy les quise traer una receta de cacahuates porque sí creo que es importante también ver que algunos alimentos que van a tener un sello de alto en grasas y de alto en energía pero que son esas grasas saludables que sí debes de consumir, así es que tampoco ir en contra de todos los sellos sino ir aprendiendo poquito a poquito cuáles sí, cuáles no y cuáles nos convienen, así es que ahorita regresamos con la receta en la semana, no se vayan y gracias a Esther otra vez, gracias a usted, a ustedes, en un ratito, gracias, bye. Y bueno, ya estamos de regreso con la receta de la semana, platicamos con Esther de este nuevo etiquetado, estas advertencias que van a decir alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasas, alto en energía y creo que es muy importante porque nos van a ayudar a elegir mejor y que esto impacte en nuestra salud, que nos ayude a tomar mejores decisiones y prevenir la diabetes, prevenir la hipertensión arterial, estar un poquito más conscientes de lo que comemos para tratar de tener un equilibrio, pero van a haber excepciones, hay algunos alimentos y entre ellos están mis consentidos, los cacahuates, no lo digo por decir, sino porque realmente cuando tú comes alguna semilla o los cacahuates que aparte son deliciosos a media mañana, te dan esa saciedad que te evita estar picoteando todo el día, así es que sí van a ser una buena estrategia de saciedad para que comas menos productos que son menos beneficiosos o menos saludables para ti y además que es muy rico, es un multivitamínico natural, yo siempre digo que es el único alimento que lo tiene todo, si las nueces son muy parecidas, pero el cacahuate es una leguminosa, se parece más al frijol, pero tiene características de las nueces, así es que tiene lo bueno de los dos mundos, por eso me gusta mucho, se usa en la NASA, en África para ayudar a nutrir tanto a los astronautas como a los niños que están en desnutrición en zonas muy marginadas, por eso es uno de mis consentidos y sí va a tener sellos, seguramente va a tener alto en grasas, pero son estas grasas saludables que son buenas para el corazón, buenas para el cerebro y buenas para la visión, así es que hay excepciones, no se enloquezcan tampoco con los sellos, sí que les ayudan a tomar buenas decisiones, pero no me dejen a los cacahuates porque son muy buenos para la salud, en especial porque tienen magnesio, hablábamos con Esther que obviamente estas decisiones van a ayudar a prevenir la diabetes que es de las primeras causas de muerte en nuestro país y las enfermedades cardiovasculares y sí les quiero decir que los estudios han demostrado que cuando el magnesio está bajito en nuestra sangre aumenta nuestro riesgo de padecer diabetes, así es que sí es importante consumirlo, los cacahuates lo tienen en abundancia y también otros minerales muy importantes para eso como el selenio, el zinc, vitaminas del complejo B, fibra, proteínas de calidad y bueno, dentro de estos aminoácidos que forman a la proteína está uno que me encanta que es la arginina, la arginina forma óxido nítrico en nuestro cuerpo y este óxido nítrico ayuda a dilatar un poquito las arterias, así es que pasa más fácilmente la sangre y baja nuestra presión arterial, así es que el consumo de cacahuates de manera frecuente sí se ha asociado a disminución del riesgo de diabetes y disminución del riesgo de hipertensión arterial y de enfermedad cardíaca, así es que vale la pena incluirlo, por eso hoy les traigo una receta de chutney de cacahuate, ahí les van los ingredientes, si no tienen donde anotar recuerden que los voy a dejar en mis redes arroba nutriólogaesterese y también en las redes de Radio 13 Digital, así es que ahí les va, vamos a usar una taza de cacahuates, dos cucharadas de creme cacahuate, dos chiles rojos, media taza de hojas de cilantro, un diente de ajo, una cucharada de cebolla troceada, recuerden que el ajo y la cebolla son antiinflamatorios, así es que introducirlos en este chutney va a ser un valor agregado, nos va a ayudar a bajar la inflamación tanto por el magnesio y todos los nutrimentos importantes que tiene el cacahuate, incluidos el resveratrol, como todos estos antioxidantes potentes que tienen y antiinflamatorios que tienen el ajo y la cebolla. Bueno, luego el jugo de dos limones, una cucharadita de azúcar más cavado y media cucharadita de comino molido, sal al gusto, ahí les va la preparación, es súper fácil de hacer, vamos a moler todos los ingredientes en un procesador de alimentos hasta tener una pasta integrada, si fuera necesario agregar un par de cucharadas de agüita para que quede una consistencia muy agradable al paladar y eso es todo, la verdad es que va a quedar este chutney en un minuto, va a ser más difícil conseguir los ingredientes que hacerlo y lo pueden acompañar de alguna tostadita integral o de alguna verdurita y creo que viene muy bien, tal vez apios y tener estos deepings que son súper ricos para los niños que les ayuda a comer más saludable y bueno, ojalá les guste mucho esta receta, le agradezco mucho a Radio 13 Digital por este espacio de estilo saludable que realmente me encanta hacer este programa y traer información valiosa en palabras sencillas, así es que nos vemos el siguiente viernes de 12 a 1, no se pierdan el programa y recuerden checar la receta un ratito y nos vemos el siguiente viernes que tengan bonito fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!